La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos vigiló las conversaciones telefónicas en Ciudad del Vaticano entre finales del 2012 y comienzos de este año. Escuchó al entonces cardenal argentino Jorge Bergoglio de cara al conclave que le eligió papa. Así rezan las recientes revelaciones del semanario italiano Panorama, que solo ha adelantado en su página web una parte de las filtraciones que publicará en su próximo número, que saldrá a la venta el viernes. A su vez, los materiales de espionaje a la Santa Sede forman parte de 46 millones de conversaciones telefónicas que Lanza presuntamente interceptó en la península itálica. La revista recuerda que el nombre del ahora sumo pontificio de la Iglesia Católica Francisco ya había aparecido en los documentos filtrados por el proyecto Wikileaks. Ahora se trata de unas carpetas antes desconocidas de Edward Noden. Aunque tiene documentado el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del año pasado y el 8 de enero de este año, expresa su sospecha de que el espionaje continuó tras conocerse los planes de Beneditos V de renunciar a su cargo, el anuncio data del 28 de febrero. Además de la residencia Paolo V, donde Jorge Bergoglio residía en las semanas previas al decisorio conclave, fue sometido a las escuchas sistemáticas de Lanza el Instituto para las Obras de Religión, conocido comúnmente como el Banco del Vaticano. En particular, los agentes estadounidenses se centraban en el abogado y clérigo alemán Ernst von Freiberg. En febrero de 2013 este representante de la Orden de Malta fue nombrado director de la entidad, aún por Beneditos V, tras los escándalos que se aplicaron a su predecesor. Los editores italianos detectaron que Lanza repartía las llamadas captadas en el Vaticano entre cuatro carpetas, pretensiones al liderazgo, amenazas al sistema financiero, objetivos de la política exterior y derechos humanos.